Remixiame, DJ Loro, Wombats Y te he enamorado de esta mujer maravada Que no me quería, a mí me presionaba Como otro hombre, a mí me engañaba Y ella me hizo ser el hombre más divertido Ay, toda la gente murmuraba, murmuraba, murmuraba de ti Solo regañaba por deber, por deber, por depender de ti Encontra el frío que ha sido tu pasada del amor Borrando de piedra lo que te dejó Te pido al señor vestido que me ayude, que me ayude Que me ayude, que me ayude a olvidarte Que nada con mi cariño ya me sigo La de lado sin cariño de tu madre Que me mueres de parte del alma cuando mi hijo me diste Pa' pa' donde te caminare Que mi buen señor vestido que me ayude, que me ayude Que me ayude a olvidarte Que nada con mi cariño ya me sigo La de lado sin cariño de tu madre Que me mueres de parte del alma cuando mi hijo me diste Pa' pa' donde te caminare Pa' pa' que me ayude, que me ayude Pa' pa' que me ayude aいつ Me parece que ahora viene, me dice que le quiere, que lo eres todo loco para mí, vas a llenar usted a ver, que eres tú, siempre me engañaste, nunca me dijiste la verdad, pero con el tiempo no me sabe si es mentira o que es verdad, la broma de tu ser para que un día nos recogerás. Te pido al señor Martito que me ayude, que me ayude, que me ayude a olvidarte, que la boca, mi cariño, ya me sigo, la de la de mi cariño me sumare, que a mí me hace falta el alma cuando me hicimos mentirte para para donde estamos amables. Te pido al señor Martito que me ayude, que me ayude, que me ayude a olvidarte, que la boca, mi cariño, ya me sigo, la de la de la de mi cariño me sumare, que a mí me hace falta el alma cuando me hicimos mentirte para para donde estamos amables. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.